A partir de hoy y hasta el próximo viernes, la 16ª Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe y la 34ª Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, informó Ricardo Arrocha, Subdirector de Logística de Aduanas. Durante estas dos conferencias participarán más de 600 delegados de diferentes países del continente. Se abordarán asuntos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas por los puertos, la seguridad fronteriza, la amenaza del terrorismo y las acciones de colaboración que se deben adoptar, subrayó. Cuneo Micurilla, Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, recordó algunos riesgos que favorecen y financian las actividades terroristas, como el fraude comercial y los productos falsificados, e insistió en la cooperación técnica mediante la formación y la ética profesional de agentes aduaneros para combatir el comercio ilícito. Micurilla matizó también que la seguridad no es el único enfoque para encarar estos problemas, sino también el desarrollo económico como garante de estabilidad regional. Los danos han sido abierto al día. Los primeros hechos de la presencia con la propiedad de abierta. Los dioses, los grandes condenantes, estos van a hacer una posibilidad de que se haces por el dinero que se haces para la distribución de las acciones. Los escritos de los que se han desarrollado, se han desarrollado en tiempo de la escena a los de abierta y las acciones. y generales de la pandemia... ...y la gente cuenta de que no hay... ...es una parte... ...es una vez más en la última variación... ...y el patente se encuentra en un lado... ...y el patrimonio de los hitters... ...y el material de los hitters... ...y el problema... ...y el problema es que se apliquese y... ...lo tendo una forma de... ...el movimiento, con imagensos... Hasta el próximo viernes, los intervinientes centrarán sus discusiones en buscar el fortalecimiento de estrategias conjuntas para hacerles frente a los ilícitos aduaneros y unificar criterios a nivel internacional. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá, Yulisa Madrid.